No descansaré mientras el asesino de mi madre se alce sobre la tumba de mi padre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí, niño. Sí, señor. Vadergaard, puesto de avanzada sur del rey enano. ¿Rey enano? ¿Alguna vez oíste de un rey enano? No. Escuché rumores de un poderoso enano que dirige a unos pobres diablos no muy lejos de aquí, aunque no me lo preguntaste. A ver, ¿qué rompieron? Entonces, adiós. ¿Qué rompieron? ¿Qué rompieron? ¿Qué rompieron? ¿Qué rompieron? No. ¿Qué rompieron? No. No. Y ya está. No tiene nada para Brok en ese arrugado corazón. Tengo necesidades. ¿Qué quieres, enano? Tengo otra pista sobre Antwari. Ve a verme en las minas de Lansdler, ¿sí? Hay un botín hermoso esperándote allí. ¿Otra pista? Pero si ya lo encontramos. Bueno, su mano. Les explicaré en la mina. Está al sur del paso del río. Ahora, ¿quieren algo o se van a quedar ahí badeando como tontos? Quité el anillo de la mano de Antwari en la mina de Volundon. El tipo siempre jugaba con almas, rituales oscuros y seres de la noche. Solo el sonido de su martillo golpeando el metal era suficiente para encender mi fuego. Mejor se van antes de que me ponga picarón. Igual ya era hora de otro descanso. ¡Brona! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 Se agruparon aquí.. Tal vez estaban ocultando de algo que escupé a fuego... Pero murieron de todas formas... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Aquí, niño Sí, señor Maldito sea el rey enano Azote de los humanos No suena como que fuera un rey muy bueno ¿Por qué lo odiarían tanto? Ya están muertos ¿Acaso importa? No, solo siento curiosidad La curiosidad es peligrosa, niño Concéntrate Vaya ¿Cómo se construye una estatua tan grande? Los enanos son criaturas con recursos Molestas, pero con recursos Supongo que se trataba de enanos muy importantes Hay algo allá abajo Bien Y la historia que había comenzado Hrudnir, el ingenuo gigante de piedra Fue invitado por Odin a su palacio en Nazca Allí le dio a Hidron Y lo provocó para que hiciera Verladas y payasadas Para diversificar Simplemente se le puede contar más tarde P campaigns No hay No hay No hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Padre! ¿Por qué los dioses nos causan tantos problemas? Porque esa es su naturaleza. Pero, con todo ese poder, debe haber al menos algunos que intenten que las cosas sean mejores para todos. Y pese a todo, los dioses continúan extendiendo la miseria. Así es la vida, niño. Bien, dejamos una historia a la mitad, ¿no es así? Odín invitó a Jurodunir a su palo. ¡Suena como un dragón! ¡A tu izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡A tu izquierda! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Niño! ¡Sí, señor! Mira, deja que lea esto. ¡Cuidado con su enemigo! ¡Ya lo sé, niño! ¡Cuidado, padre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!